La problemática es aquí lo del parque, con el parque es el asunto de los viciosos que llegan a fumar marihuana y la policía llega, los revisa y ellos se van, pero la policía se va y al ratito vuelven otra vez y mantienen fumando marihuana pues todos los días, eso sucede a cualquier hora en la mañana, en la tarde. La policía les llama la atención y pues los saca de ahí, pero al ratito vuelven, la policía se va y al ratito ellos vuelven, o sea a la hora ya están otra vez ahí. Pues el palo sí la verdad cuando yo vine ayer ya estaba tumbado, ya lo habían tumbado, no sé quién lo tumbaría, porque yo de ahí sí no estaba en ese momento y no sé si tendrían permiso para tumbarlo o no, no sé. Y la basura, la basura que los indigentes mantienen rompiendo las bolsas de las basuras y como el carro no pasa a la hora que tiene que pasar, o sea sí pasa pero la gente lo saca antes, entonces pues los indigentes o los perros o los chulos rompen las bolsas. Yo quiero denunciar sobre la cuestión de las basuras en este lugar, debido al parque, viene no solamente residentes de acá sino pues de otras partes y botan las basuras y las dejan ahí. Puede que sea hora pues de que pase el carro o los días de que las recojan o no, las dejan ahí botadas. La otra problemática que existe aquí en el parque es que vienen muchas personas de otro lado drogadictos a fumar, de todas las edades, jóvenes, muchachos, muchachas. La policía pues viene y hace sus recorridos cuando se les informa, pero pues inmediatamente como hay señores que se paran en los semáforos y son las personas que están aquí cerca, pues cada 10 minutos vienen ahí a fumar. Por ese lado, ahora también denunciar aquí las zonas verdes, que no sé a quién le corresponda pero siempre nos ha tocado eso a nosotros, nos ha tocado eso a nosotros como dueños o residentes en el barrio, hacer las limpiezas porque ellos descuidaron eso. Yo creo que debería ser pues la persona pues encargada, zonas verdes, no sé a quién le corresponda pero aquí realmente nos han dejado es con esa problemática. A raíz de eso pues no solamente se crece el pasto, la maleza como ustedes pueden ver, sino también botan basuras y se presta para muchas cosas. Entonces por esa parte más que todo es lo que estamos inconformes. Yo soy Ecos del Conveyman. Yo soy Ecos del Conveyman.